El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció el miércoles que volvió a dar positivo en un examen de coronavirus. A pesar de ello, reiteró que su cuestionado tratamiento con hidroxicloroquina está funcionando. Yo no recomiendo nada. Yo recomiendo que usted vaya a su médico y converse con él. En mi caso, un médico militar me recomendó la hidroxicloroquina y funcionó. Estoy bien, gracias a Dios. Me hicieron un examen ayer en la mañana y en la noche dio resultado de que todavía sigo positivo para el coronavirus. El mandatario de 65 años aseguró que está sin síntomas desde el martes pasado que fue diagnosticado con el virus. La eficacia de los tratamientos con hidroxicloroquina han sido cuestionados científicamente. Espero que en los próximos días me haga un nuevo examen y si Dios quiere que todo esté bien para que nosotros regresemos al trabajo pronto. Bolsonaro permanece en la residencia oficial Palacio de Alborada, desde donde despacha por videoconferencia y sigue atendido por el equipo médico de la presidencia. El mandatario es un escéptico de la pandemia y es contrario a las cuarentenas. Además, ha calificado el coronavirus de gripecita. Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos.